Dos cuerpos entregados, un par de enamorados Flechados, cansados, su don desenfrenado Cuando tú y yo nos juntamos sin piedad Nos damos cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida, cuando toco tu perdón La, 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 el sudor en tu piel Pa' mí me vuelves loco, tus besos saben a miel Ahora es, quiero trudez, trudez Pa' mí si tú te envuelves loco, hacemos otra vez Cuando se pone el baby doll Arrasa, una copa de vino y tumba la casa No sé qué me pasa, pero cuando me abraza Con su fuego me trasposa En el medio de la cama se entrega Siempre pa'lante, sabe cómo se brega Y se pega, se pega Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida, cuando toco tu perdón Amor toda la noche, bañados en sudor Tenemos la fortuna Tenemos la fortuna de perder el control Se junta la luna cuando sale sol Se pierde mi blusa y tu pantalón Suma la cama, resta la ropa Bésame rico, vuélveme loco Así, 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 así Sabe ese cielo, vuelve esa gloria Dame la vida y la victoria Así, 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 así Yo quiero hacértelo lento Tu cuerpo Viendo así como el viento Sin mezclar los sentimientos Bien lento Muy lento Para aprovechar el tiempo contigo, bebé Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco tu cuerpo Hay emociones que no pueden controlar Siente que se vuelve loca W, Jennifer Lopez ¡Qué bien! ¡Oh! Señores, bienvenidos al otro nivel Hay fluffy bebé Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.